No sé qué acabó sucediendo, solo sentí dentro dardos Nuestra incómoda postura se dilató en el espacio Se hunde dolor en el costado y se me nublan los recodos Tengo sed y estoy tragando, no quiero no estar a tu lado Me disfrazo de ti y te disfrazas de mí Y jugamos a ser humanos en esta habitación gris Muervo el agua por ti y te deslizas por mí Y jugamos a ser dos gatos que no se quieren Dormir Muervo el agua por ti y te deslizas por mí